Como presentaba el amigo Rulo, mi nombre es Atenardo, soy poeta disidente de Valparaíso y estoy radicada hace dos años acá en Santiago. La poesía mía es algo rupturista, trabajo la erótica y la corporalidad femenina. Devota lascivia, no quiero dejar de mirar ese brillo en tu blusa, ese pliegue que se abre mientras caminamos por Avenida Cami, mientras me insinúas tu vehemente deseo lujurioso cadenciando tus pasos y abrazas el viento usurpador de caricias que no puedo hacerte por ahora y te persigo por la avenida de enfrente, callecita abajo, con la mano en el bolsillo y el pantalón y la otra anarbolando el cigarrillo, como si jamás te hubiese visto, como si jamás me advirtieras. Me miras por el rabillo del ojo y te sonríes felinamente, avanzas, estrecho a estrecho, tan provocativa que cualquier humanoide reptiliano hubiese varado tus pies. Cruzo la calle, apuro las pisadas, siento desde aquí tu agitación hasta el roce imperceptible de tu pezón en la tela. Encabritada, deseosa, me deslizo entre tu encuentro y te rodeo la cintura como loa ante la presa. Me acerco hasta tu cuello como vampireza en la sombra. Te arqueas y gimes no pudiendo contener tu delirio. La pared nos recibe, amistosa, te has metido locamente en mis ropajes. Soy tu hembra, bovota y lasciva. Los parroquianos duermen. Shhh, nadie se acerca. Saltamos hacia los jardines de aquella iglesia en ruinas. Tus uñas en mis rodillas se enloquecen cada fracción de mi ser. En bebida me dirijo a tus pliegues, cubiertos de obscena satisfacción. Oh, hazme tuya entre los pecaminosos senderos del placer. Recorre mis adentros que te abandono desesperadamente. Mientras penetro con nervioso e imperioso frenesí. Oh, ninfa devota y lasciva, para así acallar los latidos de mi pecho. Que tirita, que se eleva, que tiembla, que muere. Para volver a endurecerse una y otra y otra vez. Y así deslizarnos en oleajes de tormenta. De gemidos, de holgazmos inacabables. De caricias revueltas y paganas. De escandaloso arrojo delirante. Para así amarnos entre la jungla silente. Que oculta sus vampirescos brazos. Cada noche, cada esquina, entre los besos, besos, besos ardorosos de la tarde. Gracias. Territorialízame. Úrgan el acuoso terreno de mis concavidades. Mántenme tuya sostenida en el límite vertical de tus pliegues. Cabalga mi cuerpo arrebatado en tus brazos. Hazte dueña de mis poros y recovecos. Hazme sábana de seda que cubra tu piel. Rodear con tus labios cada trozo de geografía desenfrenada. Hacia el néctar que sube por tus sentidos. Senutilidad de tu savia medular. Cobrará vida el deseo y sus bemoles. Se desbocará el corcel de tus ansias y pasiones. Será tu bestal, víctima y presa. Me hincaré ante tu jubilosa sensualidad. Me convertiré en tu hembra en celo. Me transformaré en hija de la casualidad. Seré cautiva y cazadora. Devoraré tus confines selváticos. Amazonas seremos amantes de las pieles. Te haré mía entre besos caníbales. Serás agua derramada en los montes venusianos. Serás oasis de bocas angustiadas por amarse. Te plasmaré en los colores eternos del ocaso. Me agitaré en tus olas encabritadas. Seré barco azotado por tu tempestad. Caminarás por mi sendero mancillado. Hundirás tus garras en la carne. Morderé cada pedazo de lujuria. Hasta quedar saciada de tu piel. Hasta quedar exangüe sobre tu cuerpo satisfecho. Y el hartazgo te llenará de orgásmicos colores. Hasta re-simbolizar los espacios todos. Hasta territorializar cada espacio, cada espacio de nuestras pieles. ¡Bravo! ¡Error! ¡Error en el sistema! ¡Error! ¡Error! Grita el ser de verde en la calle. Al ver a una pareja marica besarse en el paradero. ¡Error! Arroja los datos del hospital de turno. Cada vez que quieren danzar y ser sangre, esta fleta y esta torta, lo que quieren. ¡Error! ¡Error! Aparece cada vez que quieres poner a tu pareja como carga familiar. ¡Error! Aseguran los curas cuando les dicen que tienen que doblegarse. Mientras las monjas se encierran en el confesionario con la aspirante a enseñarle anatomía femenina. Mientras el fascista ultrón. Mientras el fascista ultrón realiza una felata o un travesti en el club privado. Para luego llegar donde su numerosa prole y despotricar contra los desviados. ¡Error! ¡Error! Error! Dicen luz divina cuando golpea a su esposa y lo pillan viendo revistas porno, supuestamente rehabilitado de drogas y de la cana borracha. Mientras lo exculpan por brutal anticristo a dos lesbianas que se besan en el parque. ¡Error! ¡Error! Error indeseable para el marino en retiro que encontró a su mujer con otra en la cama porque ya no lo quería ni deseaba ni tampoco deseaba sus golpes y su sexo mediocre. Error, error en el sistema indica el gobierno de turno cuando bajo las sábanas intentas esconder este diverso deseo de las pieles de mujer. ¡Error! 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 Entrega Me dices que te rendirás a mis brazos Nos fundiremos en una sola piel Y entrarás a cada una de mis pertenencias Colonizarás mis senderos Entonizarás mi geografía medular No habrá reserva alguna Ni impedimento que fraccione cada segundo Tu nombre se deslizará por mis labios Será dicha la palabra Será extirpada toda renuncia Caerá toda máscara visible y no palpable La noche se harán las pupilas No habrá pulsión culposa Ni inquisidor o bollerista No habrá sotana sediante Ni miedos carcelarios Se liberarán los deseos Y los dientes clavarán las ansias La comunión de los cálices La vertiente de las bocas Los pliegues del vientre Se esparce un suspiro Voluptuosa y delirante Odiadas oleadas de locuras desatadas Al compás de las caderas Pasión al fuego del vientre Me cabalgas en tu cuello y tu fuego desatado Danzamos al compás de tus gemidos Me abres cada pétalo que derramo Deshojas mi vendaval Entras en mis confines Te adueñas de mis ayeres Construyes mis amaneceres Me despedazo entre tus corales Lágrimas asoman desde mis entrañas Subimos la cuesta impenetrable Caemos rodando entre sábanas amantes Soy tuya entre borrascosos mares Tu alma comienza a desatarse Te diriges hasta mis pasos La armadura se ha quebrado Enarbolas ese gemido en tus labios Tu llanto se enjuga entre mis párpados Nos miramos entre sombras La entrega se hace carne Se ha sellado en las almas Tu boca recibe mi aliento Mi amor se acuna en tu pecho Para enraizarme y no volver a soltarse Gracias 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 Gracias